Nuevo video, nueva reacción, bros. Esta vez no hay música de por medio, hay cocina, hay comida rica, mexicana, tacos, suadero y como callejero. Así que espero que se gocen la reacción. Vamos a ir. Ya les digo que se llama Oscar, creo, el de la... Del canal de la capital. Es un arma de doble filo duro. Ver los videos, porque los hace muy bien. Y es un deleite ver cómo preparan las cosas y te das ideas. Porque ahí por ahí dices, uy, yo quiero probar, eso lo voy a hacer. Pero el otro filo es malo, porque te quedas con un antojo. Mira, el vuelve a hacer así. Y te cagas ahí porque tú no tienes ese taco y lo quieres. Sigamos, sigamos. Bueno, es que todo recae en la preparación de los taqueros. Ahorita lo primero que estoy haciendo es separarla en trozos más o menos de este tamaño. Este lado, cara del suadero, así como lo ves, ya está perfecto. Y del otro sí puede traer a veces mucha grasa. Así que de una vez le puedo ir quitando taco. Yo crecí en el Estado de México fuerte. Entonces conozco lo que es un taco original de México. Callejero, de suadero, de longaniza, de todo eso. Y no tenía la idea de cómo era. O sea, cómo te entregaron el suadero cuando lo pedías. O sea, yo pensé que ya era... Generalmente las taquerías que yo voy o la zona centro de México. El suadero siempre es como bolitas de carne. Como si fuera carne molida. No pensé que era como un bistec así, pues. Un pedazo de carne. Es muy obvio y lógico que sea así. Es mi pendejez. También el exceso bien clásico del suadero es el rallado. Así es como muchas veces lo encontramos ya en las carnicerías o supermercados. Mucha gente... Como chichalón. ...que pica esta carne por esto. Así que también se lo voy a ir haciendo. No es cortar por completo, eh. Mira, nada más un ligero marcadito, eh. Qué chulada. Ahora, si te fijas tampoco es que tenga aquí como para darle de comer a todos los vecinos, eh. A esto le voy a poner únicamente sal por ambos lados. Es todo lo que lleva. No es que tenga mucho suadero, precisamente. Pero voy a aprovechar... ¿Qué pedo? Eso es como salmón, viejo. What? Ah, no. Es que eso se ve en mi pantalla de este color. Nada que ver cómo se ve ahí. Aquí se ve como radiactivo fuerte. Perfil de imagen. Igual se sigue viendo muy rosa. Igualmente lleva su rallado y pura. Sal. Así de sencillo. Y mira. Así es como va a quedar a la izquierda el pecho o el brisket. Y a la derecha... ¡Wow! El otro... Ajá. ¿Cómo tiene grasa esa madre? Así que yo lo voy a preparar aquí en la choricera. Va a ser a la leña porque no tengo gas. Lo primero que estoy haciendo es meterle... Manteca. Fuerte. Es gran parte del sabor. Pero que nade, viejo. No importa tanto la cantidad como tal. Yo sé perfectamente. Esto tiene que quedar como todo esto lleno de un... Como... Es... O sea... Tú llevas a taquería y parece caldo de algo. Es rarísimo. Pero es toda la grasa. Pero todo eso justo es lo que le da el sabor. Por si ese jugo extraño... Ahorita lo van a ver. No existiera. El taco realmente no tendría el sabor que tiene. Así de... Por eso depende del tamaño de la choricera. Por eso es mamable ir a la calle a comer tacos. Yo lo que trato nada más es que sea 50% de manteca y 50% de agua. Ya que esté bien caliente mi base de manteca y agua... Ahora sí voy a meter el suadero. Te dije... Ah, esa vez se va a ver como marrón, naranja. Un color bien raro todo el jugo ese. Al lado contrario voy a meter el suadero de pecho. El suadero de pecho. Y yo quise prepararlo también. Estilo Ciudad de México, la capital del taco. Tripa. No. Aquí mismo en la choricera voy a meter unas trencitas de tripa de res. Que aunque ya tengo otros videos de cómo me gusta preparar a mí la tripa de res. Previamente cocida y luego ya frita en manteca. No, amigo, qué rico, güey. Esta es una preparación muy clásica. Y por supuesto que no puede faltar también. Le da mucho saborcito a la carne. Tu longaniza de puerco. Tu cachote, bro. Un poquito de sal a la tripa. Y quiero que veas qué espectáculo. Es literalmente como tener la experiencia de la taquería. Güey, sí, se mamó, güey. ¿Ves cómo se empieza a poner? Realmente tú llegas y sacan la carne de aquí hundida y dices... No, güey, qué pedo se les fue. Pero si no existe eso, no hay sabor, amigo. Te lo juro. Lo único que se llama es darle vuelta a la carne. Si te fijas, ahorita ya tiene un ratito. La longaniza ya ha estado soltando su color. Cosa que únicamente está haciendo que se antoje todavía más. Y obviamente estar agregando más leña. O sea, ya se me antojó demasiado. Y eso no es punto bueno. Porque aquí yo no puedo conseguir esos tacos. Está hirviendo, pero bien bajito. Aquí no llevamos ninguna prisa. Después de una hora de cocción, más colorcito todavía tenemos aquí. Igual como te digo, solamente voy a estar dándole vuelta a la carne. Y la manteca que le puse al inicio, esa obviamente no se va a evaporar nunca. Pero el agua sí va a ir reduciendo. Así que como a esto yo le calculo que fácilmente todavía le falta una hora y media, unos más. Lo que voy a hacer es meterle más fuego y más agua. Casi que cubra por completo la carne. Ya para poder relajarnos un ratito y ponernos a preparar la salsona. Yo creo que para los tacos del suadero le va a venir de lujo una salsa. La salsa me la voy a saltar porque... X salsa no sé. Ha pasado dos horas desde que empezamos la cocción. Ahorita como ves está un poquito más corto. Qué pedo, güey. Qué rico. Ha reducido también considerablemente el agua. Aquí ya no le voy a poner nada más. De hecho, así como lo veo, yo calculo... Yo pensé, fíjate, que iba a tardar un poquito más. Pero yo creo que en una media hora ya va a estar perfecto para empezar a taquear. Y habiendo pasado entonces dos horas y media en total de cocción, también hay que recordar que esto siempre va a depender del grosor de la carne. Si te acuerdas, más bien son cortes delgados. Pero aquí... Hay algo que yo difiero ahí. Porque yo el suadero que conozco no es rosa. Es color como gris, carne normal. Cafecito raro. Ya sabes que esté bien, bien suave la carne. Igual a tripita que entre el cuchillo o el tenedor sin ninguna resistencia. Estoy metiendo ahora sí lo último de leña ya nada más para dorar. Acuérdate que este es el último paso. Una vez que ya tengo toda la carne... Oscar, Oscar, escúchame por favor. Te estás pasando bien de ver. Seguimos. No, güey. Se mamó. No puede ser, güey. Para mí eso es lo mejor. ¿Cuál es tu comida favorita, Ricky? Ah, esto. No hay más. Así. Va a ser cuestión de dorar al gusto, eh. Otra cosita que no puede faltar igual son las cebollitas cambray clásico de taquería que se respete. Y como ya viste, yo sí antes... Se pasó de ultra rosa. Oscar, de un chaval, güey. Pero estas que están en trenza me gusta que quede bien, bien doraditas. Ojo, aquí en lo que yo voy picando todo esto. Que obviamente está bien suavecito la longaniza, eh. Una mantequilla. Voy calentando. O alguien más me puede ayudar también a calentar las tortillas. Pero aquí... Doña Mari. Ay, es que esto es padre. Ahí dándole. Que todo agarre ese mismo saborcito. Sí, güey. Es como si hacemos unos tacos de carne asada. Es que justo hasta ese es el truco que hace el taquero. Agarra las tortillas y las desliza entre esto y esto. Y las hecha... Y tiene más sabor. No puedo verlo comer, eh. Eso sí, no. Eso sí, no. No se hace enfermo. Longaniza. Impartable para la tripa. Bastante jugo de limón fresco. No, bueno. Nah, güey. Es que tú si te pasas de animal, güey. Te lo muerde en la jeta, güey. Así que fuera de otro. Nah, 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 güey. Está loco. Ese toquecito extra de dorado. Esto es nada más para que se antoje y para que sepa todavía mucho más rico. Es cuestión de un minutito por lado. No, güey. Este de aquí es entonces el suadero de pecho o de brisket. Yo creo que teniéndolo así de cerca ya varios se dan cuenta nada más de verlo. La textura tan característica que tiene este músculo. Y este otro de acá... Es que este es más parecido. Exacto. Más... Este color es el que yo conozco de la carne, no este. Este. Pero tampoco es así. Que está bien, bien suavecito. Casi que se deshace y bien jugoso. Pero se ve buenísimo, güey. Lo mismo que al inicio. A tu izquierda, suadero de brisket. Y a la derecha, suadero de brisket. Este, me quedo con este. Suadero de brisket real, como le quieras llamar. Sí, sí, bro. Van a salir dos taquitos bien servidos de cada uno. Hay nomás con el pretexto de que los queremos probar bien. Que no se diga que te hizo falta. Y repetimos. Clásico, eh. Pero esos clásicos que dice uno, nunca me voy a cansar de esto en la vida. Voy a trofitar la grasa. Quiero... Creo yo... Prueba lo animal, hijo de la... ...de estos tacos de suadero. Todo se podría, creo yo, separar en las texturas. Este que es... Pásate. El suadero real, por así decirlo. ¿Ve esa toma, amigo? Qué sexy. El taco. No puedo seguir viendo esto porque me muero. Si les gustan los tacos, en los comentarios me van a dejar el taco favorito que tienen, bros. Espero se hayan gozado del video. Like. Y todo eso. Nos vemos en otra reacción, video, lo que sea. Chau, chau.